Como parte de la celebración de su sexto aniversario, el Centro Independiente de Formación y Creación Escénica La Puerta Abierta de Tuxtla Gutiérrez realiza el Festival Internacional de Teatro Independiente Otra Latitud. Estamos haciendo siete años, nos reunimos Jorge, Maru y yo para formar lo que se llama ahora La Puerta Abierta que empezó con talleres, talleres de teatro, de música, de literatura, creo que también dábamos en un lugar que estaba sobre la Sexta Oriente y Novena Norte y luego ya estamos ahora en una casa formal desde hace seis años que es Cuarta Norte Oriente, entre Cuarta y Quinta Oriente. En punto de las ocho de la noche, el Festol arrancó sus actividades en el Auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con la presentación de la obra Tres Son Poco, del grupo procedente del Distrito Federal. España, Costa Rica, Distrito Federal, Veracruz y por supuesto Chiapas son algunos de los participantes que engalanarán e iluminarán el escenario. Es una puerta abierta para que lleguen grupos y podamos compartir experiencias y pues hacer teatro, invitar a la gente y también pues aprovechar estos espacios universitarios para difundir el arte con la comunidad. El Festival Internacional de Teatro Independiente se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto y sus actividades se desarrollarán en dos sedes, el Auditorio de la UNICACH y en las instalaciones de la Puerta Abierta. Si deseas saber más sobre la cartelera cultural del Festol, entre la página de Facebook La Puerta Abierta Teatro, ahí tendrá toda la información sobre talleres, fechas y horarios. En la Cámara Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.